Yo lo veo quemado, ahí, eso, más para abajo. Es un seno, es un seno que timbrea, está con el timbre completamente en su mejor momento. Está finísimo el límite. Ustedes se estarán preguntando por qué tengo un seno en la mano, bueno hay muchas explicaciones, pero la que les puedo contar al aire es porque ha llegado ella, la persona que a nosotros nos gusta recibir en un día de lluvia, porque es un día ideal para hablar de estas cosas, Sí, es un día para hablar de esto. La queremos, es nuestra, estamos haciendo campaña para que sea solamente de nosotros. Todos los días, sea la tercera. Habría que bajar un billete para eso, estamos en condiciones. Bueno, Marcelo. Marcelo baja billete. Señores, presentamos a nuestra psicóloga, nuestra psicóloga sexual, Luz Migueles. Que tiene un ano en la mano. Con cara de culo, con este día de mierda. Con cara de culo, por favor. Cada uno tenía algo bueno, a mí me tocó el clítoris. A vos te tocó eso, a ver. Está bien el clítoris. Qué lindo, cómo hemos llenado, esto es muy lúdico. Yo creo que todos los días igual son para hablar de sexo, ¿no? Tiene que decir yo. Cuando hace mucho calor, también. También. Capaz, bueno, no sé, da un poquito más de fiaca, ¿no? Tener sexo con 35 grados. Ay, qué paja el verano para coger. Nunca hemos hablado de climas en el sexo, porque tenerte que echarte un fierro con 40 grados de sensación térmica debe ser complicadísimo. Yo creo que... Debe ser, che, como si él nunca lo hizo. La gente que garcha, ¿eh? La gente que lo hace. O sea, solamente en la mitad del año tengo sexo. No, a mí me parece que hay como una dicotomía, porque por un lado es como que en verano está todo más a flor de piel, más cuerpo al aire, como que esas cosas alimentan un toque el deseo, las ganas, bla. Pero, por otro lado, claro, cuando llega el acto, de repente, desinfarar, necesito respirar. Además, de repente uno dice, bueno, pongo el ventilador apuntando acá y el ventilador seca todo. No sé si lo notaron. Sí, sí, tampoco está muy bueno. Cuando apuntás el ventilador ahí, es contraproducente porque se seca todo. Pero el aire acondicionado también seca. Si prendés el aire. No sé si está bueno. No te da tan directo el aire. Un lima lo podés poner en 25, 26. Con el modo dry. Claro. Que va regulando. Es como cogerle la pileta, ¿viste? Todos dicen, uy, qué lindo. No es para nada cómodo cogerle la pileta. No, de hecho, el agua seca. Claro. El agua seca, o sea, seca la lubricación natural. Eso es importante. Es una manía. Pará, primero que nada. Ellos estaban tomando una birra. Sí, sí, metimos primero mal. Seca, seca, no, la pileta. Traeme una hipa. Ojo. ¿Cómo estás, Luz, vos? ¿Vos cómo estás? ¿Cómo arrancaste la jornada? Yo estoy muy bien. Bueno, arranqué la jornada nadando, básicamente. Sí, bien. Muy bien. Yo vengo de un poquito lejos, así que llegué nadando hasta acá, pero muy contenta de estar acá con ustedes. Ya está, ya pasó. Ya pasó, bien. Mirar para adelante. Yo soy una persona que le gusta mirar para adelante, no me voy a quedar enganchada con la tormenta que hay afuera. Esperemos que pare de acá, que tenga que salir. Ahora, hablando de mirar para adelante, los que miran para adelante, y la verdad que muestran todo el tiempo estar innovando, son aquellos que... Yo escucho mucho gente apasionada de los vínculos nuevos, decirnos, ahora la que va, papito, ¿sabés cuál es? La que va es la poligamia, la que va es tener... Ya se arrepintieron un poco igual, se están arrepintiendo un poco. ¿Sigue estando de moda eso o ya hay gente que se da cuenta que es un quilombo? ¿Cómo encaramos eso? Porque yo vengo pensando en vínculos de todo tipo y creo que es ideal que estés vos acá para charlarlo. Bueno, a mí me parece que un poco está bueno... Bueno, vamos a hablar de vínculos, por si no creo que... Sí, ya es más claro que... Vamos a charlar de vínculos. No, a mí me parece que justamente lo que pasó un poco tal vez fue la sobreinformación que hay hoy por todos lados. Creo que hay que entender que hay tantos vínculos como relaciones en el mundo, o sea, cada vínculo tiene sus reglas. Capaz sí, estamos más acostumbrados a los contratos monogámicos, es con lo que nos criaron o lo que nacimos. Pero también creo que somos generaciones que ya fuimos viendo que tal vez eso así, como nos lo enseñaron, no funciona también. De repente veíamos, no sé, a nuestros abuelos, viste, qué sé yo, tu abuela ama de casa bancándose, que tu abuelo se mande las mil y una y diciendo, bueno, por la familia, que no sé qué. Ni hablar. Creo que todo eso ya nosotros sabemos que no. A la vez, por otro lado, creo que también nos volvimos muy poco tolerantes, o sea, de repente, viste que capaz una mínima pelea y decís, ah, no, ya está, estamos mal. Estamos mal, no tenemos que ser mal. Todo es una red flag, absolutamente cualquier cosa que suceda ya es motivo como para tirar la pareja a la mierda. ¿Qué vas a hacer mañana? Tóxico, ¿qué me preguntás qué voy a hacer mañana? Sí, no se puede decir nada. Pero es muy interesante, yo no lo había pensado eso. Tal vez la ansiedad misma en la que vivimos y la intolerancia nos lleva a que la construcción de la pareja, que es un laburo, es un laburo de todos los días, eso directamente dure, nada, cualquier, a la primer situación que no te gusta, ya querés mandar toda la mierda. Sí, me parece que es eso, tal vez como que de repente hoy ya todos tenemos tan en claro esto de, bueno, nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, tenemos que cuidar nuestra energía, tenemos que ver hasta dónde dejamos entrar al otro, qué límites ponemos, bla, bla, bla. Mira, que un poco eso se fue de las manos y esto que digo, ya estamos muy poco tolerantes me parece. Y pasa que para mí es como vos decías, vimos tanto lo de perdurar bajo cualquier costo que de golpe se planteó un poco el cuidarnos, preservarnos y un poco el individualismo y por ahí quedamos un poquitito también atrapados en eso. Sí, es un todo, hoy las mujeres estamos muy empoderadas y los hombres mismos te dicen que hasta no saben desde qué lugar acercarse, viste, como, bueno, vos me dirás que si a vos te pasa, pero viste que ahora es como, no, él les habla como, como les habla, como Miguelito, churus, no. Pero sí, claro, igual no me termino de dar cuenta si eso es simplemente un atisbo de machismo, de decir, ahora no sé cómo encararla, o si realmente es un problema que hay varones que realmente no saben cómo encarar esa situación, porque piensan que quedan como acosadores. O sea, no podemos generalizar porque hay de las dos cosas, pero me parece que sí, como en todo cambio radical para que después todo esto se estabilice y entendamos todo bien por dónde va la movida y hasta dónde llega el respeto y todas esas cosas, siempre que está como al principio toda esta incertidumbre. Claro, claro. Y está de, bueno, no sé cómo. Sí, hasta dónde que decís. Claro, viste, está todo súper sensible y capaz por nada, viste, ya de repente, uy. Entonces, desde ese lugar capaz los vínculos hoy están un poco más complicados, nos estamos acomodando, o tal vez no, o tal vez van a seguir estando complicados. Yo siento que igual un poco bajó la espuma a ese momento que era como que yo sentía cada, o sea, igual cada uno sabe lo que hizo, pero había como un temor al escracho y a la, había como mucho, hubo una época que fue medio dura. Sí, en 2018. No, pero duró bastante, duró bastante. No, con la ola de ni una menos, de que empezaron a escrachar un montón de personas y todo eso, creo que después de ahí como que estuvo buenísimo porque de repente todos empezaron a repreguntar un montón de cosas, como, che, pará, esto yo alguna vez lo hice y no sabía que estaba mal y como, y ahora desde ese lugar, obviamente, estamos aprendiendo todos, estamos deconstruyéndonos y construyéndonos de nuevo todos los días, eso se trata, pero bueno, lo mismo pasa con los vínculos, me parece que no se puede, hay como mucha generalidad, mucha generalidad en esto de, bueno, relaciones abiertas, bueno, ¿qué relación abierta? Porque cada relación tiene sus reglas, o sea, vos me podés decir, sí, nosotros tenemos una relación abierta porque cogemos con una pareja de amigos, y yo digo, bueno, no, para mí eso no es una relación abierta porque, no sé, no pueden estar con cualquier persona. Claro. A ver, es muy amplio esto de, porque la gente de repente le agarra como pánico, ¿no?, con esto de la relación abierta, no, llegás a estar con la persona que a mí me gusta y yo me muero, no sé qué, ¿viste? Como de repente desde ese lugar de, así estamos criados también, ¿no? En muchos años que se creía que el amor era posesión, que si, bueno, te ponías celoso porque me estabas viendo otra persona, significa que no me amás. Claro. Hoy creo que ya un poco vamos entendiendo que no es por ahí el amor, que es el amor igual, igual, ¿no?, obviamente, pero si entras en esa de preguntarte qué es el amor para mí, cagaste porque te metes en una... ¿Se puede tener una relación abierta sin sufrir o sin pasarla mal? Porque yo en todos los casos que conozco, lo primero que dicen es, o salió para el orto, o estoy sufriendo, o tengo celos, o digo, creo que no he escuchado hasta ahora a alguien que haya podido levantar la bandera de la relación abierta de manera satisfactoria. No, sí, yo conozco muchas personas que tienen relaciones abiertas, a ver, esto es muy complejo, ¿no? Porque es igual de compleja que la monogamia, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de contratos, pero la realidad es que, sí, es súper viable, recontra viable, si hay mucha comunicación, si se... para mí la clave es entender que no son cosas que uno tiene que hacer para salvar una relación cuando una relación está mal. Bien. Todo lo contrario. Y se nota, aparte, ¿viste? Cuando es ese arañazo. Es que es la típica, ¿viste? Che, estamos mal, ¿por qué no probamos cosas nuevas? Bueno, qué, a ver, no sé, incorporar un tercero. No, en esos momentos no son momentos para hacer esas cosas, porque es muy probable que vos ya cargues con un montón de inseguridades en la pareja, que esa situación te haga sentir mal. Entonces, no es por ahí, son cosas que hay que hacer cuando uno está muy bien con su pareja y siente ese deseo, siente el deseo de, che, yo te amo con toda mi alma, pero estoy deseando a otras personas y no te quiero mentir y no me lo quiero reprimir. Yo creo que el mayor miedo igual debe ser, abrís la pareja, nunca tuvo un vínculo abierto, abrís la pareja y si ese que conoces se enamora más que de mí... Bueno, pero eso puede pasar sin tener una pareja abierta también. Yo creo que eso... Debe ser tremendo. O sea, estás abierto legalmente ya... No, porque lo otro, obvio que está mal, porque en realidad por ahí hay alguien que le quiere dar a otro y se está aguantando las ganas nada más y está censurando algo que le pasa o capaz lo hace y ni te enterás o te enterás, bueno, son otras historias, pero qué onda, ¿no? Porque debe ser como el mayor miedo. Y pasa que es lo que dice Luz, o sea, eso puede... Si está legalizado puede pasar. Puede ocurrir. Las parejas se terminaron solamente porque, imagínense, vos tenés una relación cerrada, de repente te empezó a calentar un compañero de trabajo y decís, no, no quiero cagar a mi pareja, me voy a separar. ¿Capa después te separaste? ¿Estuviste una vez con esa persona? ¿Era eso? ¿Te sacaste la calentura y te separaste por eso? Y decís, che, al final flasheé amor con esta persona por reprimirme tanto, ¿viste? Porque decís, tipo... Bueno, pero ahí hay que ver qué onda la pareja. O sea, si tu pareja dice, bueno, sí, no pasa nada, cogetela y todo va a estar bien, o si te dice, no, bueno, si te querás coger, andate a la mierda. Bueno, para eso digo, pero no era una relación abierta. Imagínate este escenario, tenés una relación cerrada. Sí. Cosas normales, ¿no? Que nos pueden pasar a todos. Empezás a ir a laburar, somos humanos, nos vinculamos con gente, somos seres deseantes, puede suceder, te calentó otra persona, decís, che, me calentó esta persona y yo estoy de novia, ¿será que no amo más a mi pareja? Y empezás a pensar... Que es lo que mucha gente piensa al principio, digo, no, algo está pasando, no puede ser, no me puede gustar a otra persona, yo tengo que ser 100%, mi deseo tiene que estar 100% depositado a mi pareja. No, y empezás a pensar, ¿será que estoy mal con mi pareja? Decís, porque si estoy deseando a la persona y de tanto reprimirte eso decís, che, pará, me están pasando cosas con esta persona, me re gusta, comparto esto, lo otro. Claro, y lo empezás a agrandar más todavía. Claro, de tanto reprimirlo, porque obviamente, o sea, todos deseamos lo que no podemos tener. Y capaz de repente fuiste, te separaste porque flasheaste esa, estuviste con esa persona y dices, chau. Sí, te chupó un huevo, te pareció un boludo. Pero viste que después de que pasan esas cosas hay uno que queda medio mal. El que hay mucho que dice, o sea, yo veo alrededor, nunca, la verdad que nunca me metí en esa. En ese trip. No, ya está. Bastante complicadas con una persona, no vamos a meter a dos. Pero viste que después te ponen mal porque siempre es como que llegan acuerdos y siempre te das cuenta que hay uno que no está tan de acuerdo. Bueno, pero ahí sí, la comunicación ahí es vital. Y bueno, pero el tema es qué onda, si no tenés que dejar de estar. Y sí, o sea, me parece que en ese sentido sí. Porque hay gente que con tal de no perder a esa persona termina accediendo, viste, a las reglas del otro. Bueno, pero justamente si vos tenés una comunicación clara con una persona, eso tiene que estar sentado desde el primer momento. No tenés que acceder a nada que no quieras, en teoría. Bueno, claro. Después hay un montón de exiles y aflojes. También hay cosas que uno dice, bueno, esto capaz hoy no lo siento, pero lo voy a sentir. Como para mí, miren, yo acá voy a tirar un facto. No, para mí, cuando uno hace una relación monogámica en primer momento, vos accedes a ese contrato monogámico porque no querés que el otro esté con otras personas. Porque eso es lo que te hace los... Porque vos no sabés si dentro de dos semanas no vas a querer estar con otra persona. Pero así, bueno, la verdad que no sé, el sábado saliste, me dio miedo que haya estado con otra persona y de repente sí subo y pará. Creo que estoy para ponerme en serio con vos porque estoy sintiendo celos. Ahí entras en un contrato monogámico aspirando a que vos vas a seguir sin tener ganas de estar con otras personas, pero no lo sabés. Yo soy una pete bárbara. Yo cuando estoy de novia no me dan ganas de estar con otras personas. Bueno, y bueno, pero sos así, te pinta eso. Por ahora, no lo sabés. Claro, por el día de mañana te pinta. Ahora, igual pará, porque me gusta, yo a mí me parece... No me obligues a salir de la monogamia. ¿Vos sos team monogamia o bala? Monogamia, Dios, patria y familia. Bueno, claro, está en esa. Pero estoy en esa, antes no estaba tan en esa. A mí, mientras te vas haciendo más grande, más querés Dios, patria y familia. ¿Qué problema habría de volver para atrás en el caso de que no funcione? Por ejemplo, imaginate que vos encarás una relación abierta de decir, bueno, probemos esto, porque quiero, porque me parece que es lo mejor, porque tengo ganas de probar, porque estamos bien y tenemos ganas de probar. Lo haces dentro del camino de la comunicación. Y te das cuenta que es una verga. Que no está bueno, que no te gusta, que te genera problemas. De última, vos podés sentarte y decir, che, mirá, quiero volver de vuelta a cerrar la pareja. Y si el otro te dice no, a mí me gustó. Bueno, si tienen que volver a hablar los términos y condiciones. No, bueno, ya... No, no, pero no, pero en realidad eso está mal tuyo, Barto. Eso está mal tuyo. Sí, pero estoy diciendo que está bien. Porque... Porque vos en realidad ahí, a vos lo que te molesta, no son las relaciones abiertas, sino tenés que charlar. Porque a vos lo que dijiste, ah, me da paja. A vos te da paja tener que sentarte a comunicar. Mirá quién habla, chicos. Si estuvimos hablando, ¿cómo no le podés decir al psicólogo que sos un negador? Yo estoy creciendo, estoy creciendo. No, no, no estás creciendo. Gracias, Fran, por tu terapia. Yo soy un hijo de puta, voy a hablar con Fran. El problema es que vos no tenés ganas de sentarte a comunicar y bancarte que la otra persona tenga deseos diferentes a los tuyos, tal vez en una pareja. No, que los tenga, pero que los tenga con otra persona. ¿Por qué yo me tengo que obligar a cambiar mi modo de ver o de vincularme? Porque con quien estoy quiere cambiar su forma de vincularse. No te tenés que obligar a nada, tenés que charlarlo. No, para mí la clave es entender que... Me vas a hacer recalentar, pedazo de pelotudo. Te tiró un tetazo, te tiró un tetazo. Y no vale con la teta, porque era re dura la teta. Y yo te tiré, sos un telado. Es una teta que ha pasado por lo toqui, es una teta... Es una prótesis. Es una prótesis de teta, es una teta dura esta. Perdón, miren. Es una prótesis. Es una teta con una forma completamente redonda. Es una teta con el ojo de Sauron. Tremendo. Perdón, Luz, ¿qué decías? Es divina. No, que para mí la clave de cualquier tipo de vínculo, de cualquier tipo de regla que vos quieras poner en tu vínculo, es entender que el amor va por allá y el deseo va por allá. A veces van juntos, pero también puede pasar que no. Y que yo deseo a otras personas no quiere decir que yo no te ame a vos. Claro. No sé, sí, yo lo entiendo, ¿eh? Solo no. Pero igualmente dicho esto... Capaz que sí, igual, ¿eh? Capaz que de golpe encuentro a alguien con quien pueda llegar a tener ese nivel. Acá te bancan en el chat. Te dicen, estoy con vos, Bar. Te amo, Bar. Están bancando la toma con lo que decís. Sí, sí, porque te escuchan todo el tiempo. Ya saben que sos un neador. Bueno. Y quiere quedar bien con la chica ahora, si no sé el... El open mind. El open mind. No, no. A ver, yo respeto mucho la monogamia. También sé que es la forma que nos enseñaron de vincularnos. Tampoco hay que decir, no, yo solo tengo parejas monogámicas o yo solo tengo parejas poligámicas o abiertas o lo que sea. O sea, es lo que les digo. Cada relación es una construcción y no hace falta poner tampoco un título. Decir, no, como nosotros arrancamos de esta manera... Sí, todo este último tiempo todo se tiene que encasillar y clasificar también. Hasta la máxima libertad o los vínculos que son los más relajados posibles también están clasificados. Y tampoco hay que pasar de cero a cien. Y esto es lo que hablo mucho en terapia cuando viene una persona y me dice que estaba abriendo su pareja, que quiere saber bien por dónde empezar y no sé qué. No hay que pasar de cero a cien. No es que mañana te tenés que ir a acoger a alguien o que tu pareja se va a descargar Tinder y se va a poner a buscar otras personas. Es desde otro lugar. Decir, bueno, a ver, ¿cómo te sentís viendo a la otra persona coquetear con alguien? No sé, van un boliche, la ves hablando con otra persona. ¿Cómo te vas a sentir bailar los tres juntos? De repente, no sé, hablar con alguien por Instagram al lado de tu pareja. O sea, capaz de exponerse de a poquito a ese tipo de situaciones para ir viendo, bueno, a ver si eso te calienta o te molesta o cómo te sentís en esa situación. Sí, también depende de la regla, me imagino. Porque por ahí hay muchas parejas que encargan relaciones abiertas desde él. Yo no me quiero enterar absolutamente de nada. O sea, vos operá, pero yo no... Macri, vos operá, pero yo no me quiero enterar de nada y viceversa. A ti como una cosa que tiene que ocurrir en las sombras. Eso es algo que hoy en las relaciones monogámicas igual creo que inevitablemente en algún momento se habla. Tipo, che, si en algún momento pasa que deseamos a otra persona ¿nos lo planteamos o no nos lo planteamos? Yo prefiero que me lo digan. O sea, yo ojo es que no ven corazón que no sienten. Upa, papa, pipipupu. Ah, mirá esa. Es una mesa de negadores. No, no, ¿cómo negadores? Bueno, un poco así. ¿Vos sabés? Declaración para terapia de salud. ¿Cómo anda tu terapeuta? No, pero desde el lugar de... No sé en qué punto a mí me sumaría. Obviamente, si vos decís, bueno, me enganché con otra persona con la que estuve, todo sí, comunícamelo. Pero si fue un día, saliste de fiesta, te calentaste con alguien, lo hiciste. Y bueno, ¿desde qué lugar yo quisiera saber eso? No sé. Si a vos te está pasando algo con eso... Ah, pero ya pasó. No quedó en el plano de la acción. Claro, estamos hablando de... Che, lo voy a concretar o lo concreté. Ah, no, bueno, ahí no sé ya qué quiero. ¿Qué prefiero? ¿Qué preferís? ¿Es la torta o la...? Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Ay, qué preferís vos, Barto? ¿Preferís que no enterar...? O sea, en realidad... Si es algo que se viene germinando, tipo... Le tengo ganas, le tengo ganas, le tengo ganas... Y ya quiero saber un poco. ¿Qué onda que te da tanta intriga? Igual está mal, claro. ¿Para qué querés saber, no? Te volvés loco. Pero en realidad, o sea, en realidad no... Ni siquiera te enterarías. Es algo que ocurrió y la vida siguió. Esas cosas se huelan. Ustedes no las sienten. Ah, ¿vos decís que solfatea eso? ¿Vos decís que solfatea que tu pareja... No, para mí no. No necesariamente. ¿Hizo un strike ahí? No necesariamente. Bueno, yo sí me doy cuenta. Pero... Barto. Bueno. Eso es el oráculo de Delfos. ¿Qué sos? Yo soy criada por Diana. Pero para... Vos estás en la onda de Ojo de Loca no se equivoca, ¿no? No, no. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Pero viste cuando te das cuenta... ¿Vos decís que te das cuenta? Está de una amiga, digamos. Te das cuenta cuando está... Para, la otra vez me dijeron algo que no lo podía creer, que todos aseguraban que ocurre. Y es que me dijeron que el sexo tiene olor. Sí, el sexo tiene olor. Y decís, hay olor a sexo. Yo no puedo creer que hay gente que piense que hay el sexo. Boludo, el olor a sexo. Vos entrás a una habitación, entrás a un lugar y decís, ¿acá se ha cogido? No sé si están así, pero si no abrís dos, tres ventanas, hay un tufo. Es como cuando entrás al colegio, al aula de sexto grado, que están todos hormonales. De cuarto, de cuarto y están uno de los soldadores. Están todos hormonales. Ah, no sabía. Yo en secundario era como, chicos, les pido por favor que hagan una ventana. O sea, es... Se mezclan los olores y el archivo de cebolla con el color de hormonas. No, no, no. Guido, buscame una nube de pensamiento y andá poniéndole cosas para cuando me hagas el Zoom. Eh... Estamos a descontenido en vivo. Pues yo ya sé por dónde va Guido y ya sé que puede ir por ahí. No, para mí igualmente, fuera de joda, volviendo al tema de los vínculos, las reglas se hablan y no hace falta que sea... O sea, no hay que imaginárselo como que vos estás en pareja y tu pareja se está cogiendo a toda la plata, por ejemplo. O sea, hay reglas también. De hecho, las relaciones abiertas... De hecho, las relaciones abiertas termina habiendo muchas más reglas que una relación monodámica. Claro, eso. Y pero hoy en día, con el estrés que es vivir, ¿queremos más reglas? Bueno, pero de repente capaz vos decís... Oye, mira, a mí no me calentaría que vos vayas y te cojas a una mina que conociste de boliche, pero no te cojas una del trabajo que después se va a venir a comer un asado con nosotros. Claro, claro. O una amiga, o una que ves... Claro, sí. O no sé, no te cojas a un amigo nuestro, un familiar nuestro, o lo que sea, ¿entendés? Es como, bueno, un reincesto me salió. Sí, sí, sí. No te cojas a tu hermano, loco. No, pero me imaginaba cómo onda. Uy, ¿qué pasó ahí? Un furcio rarísimo. Si te vas a coger a tu tío Héctor, que lo voy a ver después en el domingo, que metes una criolla al lado mío, no quiero. No, pero de verdad el tío Héctor me preocupa. Nuestro círculo, no, ¿viste cómo decís? Y para mí también, igualmente, en cualquier relación monogámica, poligámica o la que sea, hay formas y formas de hacer las cosas. O sea, que igual aplica para cualquier vínculo, no solo romántico, pero... Sí. Hay formas de hacer las cosas con respeto y sin respeto. Claro. No es lo mismo que yo mañana me entere que vos, esto, un día saliste y estuviste con una mina random que nunca más viste en tu vida porque te calentaste, a que me entere que te estás cogiendo a tu mejor amiga hace dos meses. Claro, eso es tremendo. Y que vino a comer sushi con nosotros todos los martes. El fin de semana pasada, ¿entendés? Ese morbo y respetuoso, para mí eso es lo que no se perdona. Sí, estoy completamente de acuerdo, Luz, con eso. Yo, ¿viste cuando en Tinder vos ponés la proximidad, tipo como el radar de kilómetros que querés alrededor? Sí, a la redonda. Yo siento que eso también tiene que ocurrir si vas a... Tiene que haber un radar en el que digas, bueno, pará, hay un círculo cercano de personas que claramente los dos conocemos y que no podés bargar ahí. Sí, porque si no, no da, o sea, todo lo que tal vez sea compañero de trabajo, amigos o amigas, para mí eso no tendría que cruzarse ese límite, porque si no es lo que decís vos, te juntás a comer y a una tarde en un asado y está ahí el chavo que acaba de culear. Bueno, a ver, no hay que generalizar porque hay parejas que dicen, sí, yo no tengo drama, o sea, a ver, como que dicen, es más, hasta se los cogen juntos capaz, ¿entendés? O sea, capaz hasta se enfiestan todos juntos de repente, termina el asado y... Toda la oficina, toda la oficina completa, ahora justo que vamos a hacer el asado. Qué loco eso de los swingers, ¿no? Qué loco eso de los swingers. Pero ahí le tenés que escribir algo, tenés que escribirle un mensaje. Swingers. Y yo... El ano, ¿cómo dilatar el ano? No, sí, el... Porque el swingerismo, si es que existe esa palabra, el swingerismo pareciera ser como la primera aproximación a las relaciones abiertas que conocemos de... Es muy noventoso. La cuestión swinger es como muy de antes. ¿Eso seguirá siendo, sí, existiendo el swinger? Pero igualmente, a ver, me parece que es esto, elegir hacerlo juntos o separados. O sea, es decir, bueno, parele, no sé, empezamos a incorporar terceros en nuestra relación. Pasa mucho, por ejemplo, ¿no? Que yo lo veo mucho en la clínica que de repente a la mina en un momento se le despierta esto de, che, me gustaría probar con una mina y con vos. O sea, esto de hagamos un trío con una mina. Pero ahí, ¿la mina se está sacando las ganas de probar con una mina y arma todo ese cotolengo? No, bueno, es como que es más viable que surja así a que el chabón diga... A que acceda a dos balones. Claro. Claro. Entonces es lo mismo, es decir, bueno, ¿es una relación abierta? Sí, porque hay un tercero, ponele, si se quiere, alguien fuera de la relación. Claro. Pero bueno, no es tipo, che, te podés coger a quien quieras y yo también. Es como, bueno, vamos a buscar juntos a una persona que nos caliente y lo incorporamos. Pero no podemos estar con esta persona fuera de esto. Y lo mismo pasa con el swingerismo. Es decir, bueno, es algo que hacemos juntos. En cuanto te guardaste solo, estás rompiendo. Vas a decir, ay, pero con lo abierto era, bueno, no. Estas eran nuestras reglas. Claro. O sea, nuestras reglas eran que en la misma habitación, juntos, con otra pareja, podíamos estar. Y mismo también hay reglas incluso más internas. Es como ponerle, bueno, yo, no sé, la mina puede estar con la otra mina, pero vos con la mina no. O, viste, así, y esas cosas también. Toda relación es un mundo. Yo he conocido de muchos boliches o clubs swingers que tipo que... ¿En La Plata? No, no, en Capital. No sé si en La Plata hay, pero tipo que te metés ahí y vas solo, podés ir acompañado con tu pareja. Y ahí es como cabeceo y vas a... Por lo general tenés que entrar con una persona del sexo opuesto. O, si no, por cada persona que entra sola, puede entrar un hombre, puede entrar una mina sola. Así se maneja. Ah, mirá. Ah, mirá ese dato, no lo tenía. Claro, como para que sea un poco equilibrado, porque si no es un quilombo. Y también la idea es que no entre gente que va a ver, sí, Re, si vos querés ir a ver qué onda y no querés participar, podés. Pero la idea no es que entre gente que, ay, tengo ganas de ir a morbosear viendo eso, porque la gente se siente incómoda. Ahora, ¿qué pasa con la poligamia? Porque ahí ya tenés otro concepto en donde no se involucra un amor y sexo esporádico, sino que son muchos amores en ese sentido. ¿Cómo mierdas es para administrar o cómo cabe la posibilidad de poder amar a más de una persona con la misma intensidad? ¿Eso será posible? ¿O es un cuento de estos pibes nuevos de ahora? Yo soy vestidura jubilada, pero la verdad que me estresa todo. No, eso realmente es un tema que yo nunca lo probé. De mínima, por definición, lo veo completamente estresante. Ahí estoy con vos, Barto. Me parece súper estresante. Una energía. Aparte hay que trabajar, la inflación, el nuevo presidente. ¡La inflación! Y sí, chicos, el país que se viene no está para poligamia. No, porque además involucra cosas que demandan mucha más energía que el sexo. Porque el sexo es decir, bueno, estamos calientes, vamos, cogemos y chau, pero lo otro es más tipo, incluso conviven. Conviven varias personas. Todos en la misma casa. O sea, algunos tienen hijos, todo. No, nunca me pasó. Pero escuché un par de personas que, o sea, hay muchos podcasts y yo los escucho porque la verdad que sí me pasa mismo que ustedes. Es que digo, wow, ¿cómo hay que administrar la energía para poder tener tantos vínculos afectivos a la vez? Profundos, claro. Porque de sexo, bueno, vos decís, sí, qué sé yo, cogí el martes con uno, el juez estuviera a coger con otro. Bueno, pero tener ganas de todo el tiempo estar respondiendo al vínculo amoroso. Pero bueno, también hay vínculos amorosos y vínculos amorosos. O sea, tal vez son vínculos que no demandan la energía que te demanda un vínculo monogámico. Claro, claro. Ah, claro, tenés una fuente de energía que es tremenda. Tenés que estar también en todos los frentes porque... Sí, perdón, perdón, perdón. No, y también, a ver, también hay vínculos monogámicos y vínculos monogámicos, ¿no? Hay vínculos que son súper relajados y que te dicen, yo con mi novio no hablo todo el día, ¿no? Como de decir, no, nos vemos dos veces por semana, una vez por semana, pasamos un rato juntos. Hay gente que vive así. Claro, no tienen capaz el vínculo que uno piensa de, bueno, todo el tiempo, hablar por teléfono o vernos todo el tiempo. Desde ese lugar capaz sí podés tener varios porque si no le das mucha buena ninguna. Sí, es como siempre, termina dependiendo un poco de la persona también, ¿no? De las personas que se cruzan. Yo creo que la gente no toma en cuenta que estar en pareja es un laburo, igual que levantarte e ir a la oficina. Fuera de jodas. Yo creo que hay gente que toma la ligera a tener pareja y realmente tenés que estar poniéndote la camiseta todos los días. No importa qué tipo de relación sea. Bueno, pero ahí hay algo también, me parece, como... No creo que toda la gente lo viva así. O sea, capaz hay gente que lo viva más relajado y quien pudiera, la verdad. Pero bueno, capaz que hay algunos que sí que nos estresa más. No, yo creo que todas las relaciones tienen momentos. O sea, tienen tal vez momentos en los que de repente el 90% de tu energía tiene que estar puesta ahí para construir juntos y decir, bueno, che, pará, estamos en una, vamos a ver qué hacemos con esto. O, che, esto que pasó no me gustó tanto, vamos a ver si lo podemos sortear o no. Pero porque también nosotros tenemos momentos. O sea, de repente hay momentos en los que uno dice, no, la verdad que estoy re elaborando, la energía la tengo puesta ahí, sí, estamos bien, listo, piola. Y de repente hay momentos que decís, che, esto que hasta hace poco no me molestaba, hoy me remolesta. Qué sé yo, no sé, decir, todos los fines de semana yo me voy, todo el domingo a jugar al fútbol con mis amigos. Bueno, sí, dale, re de una, qué sé yo. De repente capaz hay un momento que decís, che, no, pará, algún domingo quiero... No, pero sí, esto siempre fue así. Bueno, a mí esto hoy me molesta y de eso se trata la comunicación. Decir, bueno, a mí esto hoy me molesta, ¿cómo lo podemos negociar? Y no es que porque las cosas son así, son así, no. Acá nos están diciendo en el chat, un quilombo, no hay que tener pareja directamente, nos dirán. Y estamos todos un poco así. Un laburazo, la poligamia, sí, la verdad que es un trabajo. Sí, igual ojo que también vincularse sexo afectivamente con sexo casual también es un laburazo. Claro. No, a mí últimamente me va a pajar todo directamente. De hecho, hasta te diría que más laburazo porque... Sí, no sabes ni qué te vas a encontrar. Eso, es un juego de azar, prácticamente. Y eso también en cuanto al contexto, yo decía en chiste, pero con este país, con la situación, ¿cómo influye eso un poco en los vínculos? A ver, creo que influyen los vínculos en general, o sea, en estas cuestiones... Creo que como país, lamentablemente, estamos muy en una de violencia y de todo así, como muy eufórico, y creo que pasa en todos los vínculos, no solo en los románticos. Como de repente, no, no, yo a esta persona la requería, pero después de que vi su ideología política, chau... Ah, eso pasa mucho. Viste, como que decís, ah, estamos en una. Tengo una amiga que está exactamente en eso, estaba comenzando una incipiente relación con alguien, y un voto al León le hizo decir, no, yo no puedo estar con esta persona, y están tratativas de alejarse. No sé, a mí me parece muy... ¿Posta? Ya sé, sí. Yo también conozco casos. O casos de citas, por ahí, cuando todavía el León no estaba tan blanqueado. El León. No, fuera de joda, porque ahora ahí... Después se blanqueó, pero antes de las PASO, de estar con una persona que vos pensabas que, porque ya habías charlado, o sea, en un random de Tinder, ¿entendés ni nada? Y de golpe, a ver, portación de armas, tiesa, ¿entendés? A ver, para mí lo que sí hay que... A mí me la baja. Para mí lo que hay que identificar con las personas que nos vinculamos, tanto de amistad, de pareja, lo que sea, es compartir valores. Eso sí es clave, más allá de la ideología política, más allá de... Pero bueno, todo se puede prestar a una discusión, un debate, siempre y cuando no caigamos en la violencia, porque creo que no hay nada peor que esto que está pasando de de repente estar peleándote con un amigo a muerte por una cuestión política. Sí, obviamente, hay una cuestión de valores. Creo que igual también lo que pasa acá es que, por cómo está el país, de dividido y de todo, de repente uno se carga con banderas y con ideologías por defender cosas, ¿viste? Lo tuyo, sí, sí. Eso igual pasa con el fanatismo en general. Yo por eso soy antifanatismo, porque me parece que el fanatismo te ciega mucho, ¿viste? De repente decís, che, pará, pero si vos no pensabas así. No, bueno, pero sí porque esta persona que yo defiendo piensa así y pasa con el fútbol y pasa con todo, o sea, es como que el fanatismo... ¿Pero vos, Barto, darías de baja un polvo, un posible buen polvo solo porque vota...? Yo no podría coger con alguien que piensa, nada, que defiende a los milicos o que desmerece la lucha de los derechos humanos, no. Eso ya no. Pero por la cuestión de valores, o sea, creo que no podría estar... Pero es un polvo, nada más, ¿no? No, pero yo no puedo coger. No hay un valor en polvo. No son personalidades, o sea, también. A mí no me sale coger y nada más. O sea, necesito hablar, necesito saber más o menos dónde estás parado. Ah, eso te genera como un... Sí, un poco, sí, ya sí. Mirá que yo me voy a comer el fiasco después de coger, estar ahí y que me tire... Vamos, viva la libertad, carajo. ¿Por qué miraba esa? Acababa haciendo eso. No, pero... ¡Viva la libertad, carajo! Y sí, son capaces. Claro, porque vos... Me la bajas, o sea, necesito... Bueno, pero no se trata del voto para mí, se trata justamente de esto. De los valores, no, hablo de los valores, o sea, es decir... Porque no es a quién votás, porque también pasa mucho esto de que de repente se votaba uno para no votar al otro, ¿no? Como, bueno... Sí, la verdad que sí, sos una persona que no tiene postura y que lo estás... Bueno, es otra la discusión. Tipo, si no tenés postura y lo estás haciendo para no votar al otro, bueno... Sí, capaz, bueno, claro, sos un boludo. Pero... Pero después lo otro ya es una cuestión más de valores, ¿no? Claro, por eso, hay límites que no... Pero porque no podría compartir, por ejemplo, ¿no? Algo que se dio en los libertarios es como la economía por sobre todo lo otro. Sin desmerecer que estamos muy mal económicamente y que alguna solución hay que encontrar, ¿no? Él viene a proponer una solución económica, pero detrás de ese discurso está esto, poner en duda la libertad de los represores, poner en duda un montón de cuestiones que para mí, ¿entendés? No, no... Claro, no, no... Si a vos te importa más lo económico que algunos valores que compartimos como argentinos, sociales o culturales o consensos, no sé si puedo coger con vos y puedo empezar a armar un vínculo con vos. Pero igual, Barto, me parece sensacional cómo sexo y política, en tu caso y seguramente de muchas personas, termina siendo una cuestión estrechamente vinculada, tipo, que no podés separarlo. No, pero hay cosas que te la bajan, que te la secan, o sea, no sé, te sentar a tomar una birra y te dice, hay que matarlos a todos, ya está. O quiero tener un arma, me quiero levantar, quiero pagar la cuenta y me quiero ir, o sea, no quiero compartir una vida con nadie. Sabés que a mí no... Vos podés coger igual. Yo si delante mío está bueno el producto, ah, regíle, no, no, pero si me gusta la persona ha sido horrible lo que acabo de decir. Si la persona con la que estoy enfrente... Cancelado. Sí, perdón, recibió una cancelación. No, no, no. Yo ya ni las escucho. No, 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 no quería mercantilizar el sexo. Pero digo, si la persona que está enfrente mío me parece atractiva y tengo ganas de hacer el amor con ella, ¿me puede decir cualquier cosa? A mí me chupa un huevo. Ah, bueno, sí, por eso hay personas y personas. Literalmente. Es que sí, y también lo mismo, hay momentos y momentos, o sea, tal vez hay momentos de tu vida en los que necesitas vingularte más desde otro lugar para poder tener sexo, y momentos en los que decís, no, yo no le puedo conocer a alguien en el boliche, ni hablar, ir, coger, listo, chau. En el 2013 capaz que te cogías a una o a un macrista, ¿entendés? Porque, bueno, pero en momentos en que está tan polarizado y estos temas están tan sobre la mesa, y es difícil. Igual yo te banco con esa postura. O sea, a mí no me pasa así, pero te banco que para mucha gente puede ser un límite. Además, hay mucha gente en el chat que dice, totalmente Barto. Léelos, porque él lee solo los que están de acuerdo con él todos los días. No, boluda, boluda, pero están todos. Acá dice, banco mucho a Barto, hay un límite, estoy con Barto, los concesos sociales son lo primordial, con los derechos humanos no se puede negociar, qué decir, el chat está con vos en esta jornada. Mi gente. El chat está con vos. Che, qué linda charla, qué linda charla para todas las personas que se estén sumando ahora, tanto en YouTube como en la FM, estamos con Luz Migueles, con nuestra psicóloga sexual de cabecera, con la nuestra. Perdón, Luz Migueles. Ah, ¿sabés qué hiciste? ¿Qué pasó? Luz Migueles. Luz Migueles, está bien, está bien, está bueno decirlo. No, Migueles. Ah, Migueles. Junto la otra vez teníamos también esa duda con Flor. Luz Migueles, nuestra psicóloga, la persona a la cual acudimos cuando tenemos cualquier tipo de problema o dudas, ¿tenemos que despejar dudas? Dudas, hay dudas, el chat no tiene ninguna duda, aprovechen chicos. Soy psicóloga, sexóloga, podemos hablar de sexo también. Claro. Bueno, igualmente esto de vínculos está muy bueno, me parece, algo más que quiero decir, es que no se manden solos en estas cuestiones, siempre se puede acudir un profesional, si vos estás en pareja y de repente te empieza a pasar, che, nos gustaría cambiar las reglas de la relación, una de las dos personas ya no está cómoda con lo que, bueno, a mí me impacta, por ejemplo, que yo tengo parejas de 22, de 22 años, 23 años que vienen a hacer terapia sexual y vos decís. Jóvenes. Claro, jóvenes, súper jóvenes y que te dicen, che, mirá, no sé, ya no me siento cómodo con la relación monomática que tenemos hace dos años, queremos estar con otras personas y no sabemos cómo arrancar, y mismo más cuando capaz esto es algo que plantea una de las dos personas y lo que decíamos antes, vos decís, che, la verdad que yo estaba bien así como estábamos, pero de repente quiero seguir con esta persona. Sí. Y ahí es decir, bueno, a ver hasta dónde estoy dispuesto. Hasta dónde cedés, claro. Es que bueno, eso también igual puede pasar. Por ahí lo bueno es eso, entrar con esa conciencia de que alguien te marque, mirá, estás cediendo todo esto, estás entrando en esa. Que igual está buenísimo poder hablarlo, está buenísimo poder hablarlo, porque antes capaz esa relación se terminaba, porque la persona capaz que quería abrir la relación no se animaba a decirlo. Y pelea, chao. Y se separaba y le decía, che, no, mirá, quiero estar con otras personas, chao, me separo. Hoy por suerte sabemos que, bueno, hay otras opciones que se pueden probar y como les digo, no es tampoco que hablamos de esto y mañana vamos a estar cogiéndonos a otro lado de nuestra pareja, no, o sea, es gradual, de repente pueden ir a un boliche y coquetear con otra persona, pueden empezar a histeriquear con alguien, las aplicaciones de cita sirven mucho también para las parejas, esto de, bueno, a ver, coquetimos con alguien, a ver qué onda, cómo nos sentimos. Ahora están, por ejemplo, a mí me encantó la obra que hace Muscaris Ex, que está buenísimo para ir en pareja porque está como esto de el jueguito, vienen los actores y se te ponen a bailar a tu pareja, que qué sé yo, y está bueno a ver cómo te sentís. Ah, tengo amigos que han ido y que la han pasado muy bien, que ha sido una experiencia tremenda. Hay varios mudos, o sea, podés ir con amigos y, bueno, descontrol, qué sé yo, como modo despedida de soltero, o podés ir con tu pareja y aprovechar a ver la experiencia. Y ellos te tantean, viste, o sea, son profesionales y tantean a ver qué onda, si te copa o no te copa, obviamente tampoco es que, pero si agarrás viaje, de repente, no sé, le chupan el cuello a tu no, y vos decís. Ah, me estás jodiendo, esos niveles llegan. Sí, 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 se ponen repeludos, sí. ¿A niveles físicos? Sí, 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 te tocan. ¿Hasta dónde? Te bailan, te refriegan sus partes. Sí, no, es tremendo, es tremendo. Y ese Diego Ramos, el que cumple años hoy, ese que es fatal. Sí, tremendo, no, eso se pudre la bomba. Pero está bueno para una primera, o sea, a ver, hay formas y formas de exponerse, ¿no? Es lo que digo, no hace falta que mañana te estés cogiendo otra persona. Sí, sí. Podés ir viendo cómo te sentís en distintas situaciones en las que a tu pareja la están deseando. A veces les digo que el morbo, ponele, o lo que calienta es más eso que otra cosa, es sentir que desean a tu pareja. Claro. Para mí eso es clave igual en las relaciones. O sea, excita mucho ver cómo otras personas desean a tu pareja y tu pareja es tuya, digamos, en cierto punto, mal dicho desde la posesión, pero como decir, ay, está conmigo y mirá todas las personas que lo desean. Qué quilombo todo, qué quilombo. ¿Sabés qué? Me surge una duda nada que ver con esto de los vínculos. ¿Con el pito? Sí, hablando de esto. De esto. Lo que muchos lo llaman el saquito de té, pero esta parte de acá, ¿qué pasa con la estimulación de esta zona? Algo que se suele... ¿Los testículos? Sí, de los testículos. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay alguna manera de tratar bien a la bolsa de supermercado? Bueno, para mí, primero que nada es... El bolsón de harina. ¿Qué técnica hay? ¿De qué manera se puede esto...? No, primero que nada lo que hay que entender, que igual pasa con cualquier parte del cuerpo, pero más con los que tienen ese nivel de sensibilidad, es que no a todos les gusta. Ok. O sea, siempre es clave preguntarle a la persona, o más o menos ir tanteando la zona y ver si a la persona le gusta o no. Porque capaz se lo hiciste a una persona y le encantó y se lo vas a hacer a la otra persona y te dice, tipo... Es un montón. No, no, salí que... No sé, a alguno les da impresión, a otro les da sensibilidad, cosquillas, o simplemente no les gusta ese estímulo. Entonces, siempre está bueno, primero, preguntar. Para cualquier parte del cuerpo, igual, e incluso para el clítoris, ponele que hablábamos la otra vez. Sí, a las personas que tienen mucha sensibilidad. Son zonas súper sensibles, súper. Entonces vos decís, uy, a mí me encanta, y capaz otra persona te dice, no, yo siento una sensación horrible de sensibilidad, de, ¿viste? No, no me gusta. Entonces siempre hay que preguntar. Y después la estimulación de los testículos, a ver, se pueden tocar, se pueden chupar, siempre delicadamente. Yo lo pondría al revés igual, no. Sin los dientes, sin los dientes, eso es mucho, muy importante. Eso es muy importante, ¿no? En toda esta zona sin los dientes, porque si no... Va a estar difícil. Sí, en todas las zonas, te diría igual. Claro, acá tampoco te pido, por favor. No, 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 eso es un quilombo. No, no, sin dientes siempre. Y también está bueno jugar con el famoso volano, ¿no? Lo que está entre medio... ¿Cómo sería? Ah. Entre medio de las bolas y el ano. Estaría entre medio de las bolas y el ano. Ah, agregalos, claro. Acá. La es y nuestra. Claro. Ah, acá, digamos. Esa zona. Claro, la zona entre medio de las bolas y el ano suele ser muy estimulante. Lo mismo, puede no gustar, así que siempre tantear y preguntar. Y siempre está bueno, si se van a acercar a estas zonas, lubricante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El ano no tiene lubricación propia, no tiene lubricación natural como la vagina o como el pene. Entonces, la saliva no alcanza. La saliva no lubrica, apartamos de la base. Bien, eso está bueno decir eso. La saliva no lubrica, lo mismo que hablábamos hoy con el agua, no lubrican, se secan. Entonces, no reemplazan el lubricante, siempre hay que usar lubricante. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen más lubricación natural, por ejemplo, en la vagina. Entonces vos decís, ah, no, pero con la saliva restá. No, lo que pasa es que tal vez con la estimulación oral salió mucha lubricación natural. Claro, claro, claro. Y con eso estás haciendo un enchastre, re. Pero bueno, tiene que haber lubricación natural. Si no la hay, si hay poca o por las dudas siempre está buenísimo usar lubricante. La estimulación es mucho mejor. Pero más allá de eso, en la zona del ano no hay lubricante, no hay lubricación natural. Entonces, siempre hay que usar lubricante. Incluso para estimular por afuera. Ahí va. Claro, ¿no? Qué lindo. Es el movimiento fantástico. Ahí está. Suruburún, suruburún. Es como si estuvieras viscando los teléfonos de antes, ¿viste? El de la abuela. El de la abuela. Si quieren aprender todo sobre prácticas anales, yo tengo una guía. Sí, eso vi en tu Instagram, Luz. Mucha guía, mucha destacada con... Sí, muchos tips. Con un info, con clase ahí de una en la red social. Está buenísimo. En arrobaluz.psicosex. Sí. Cuando termine el programa me van a seguir. No, a ver, ¿qué me pasa? Que en su momento me pasaba que tenía... Cuando se te viralizan las redes y todo eso, de repente te empieza a contactar mucha gente. Y claro, yo no daba abasto para atender a tantas personas, pero quería ayudar a todos porque realmente se puede. O sea, hay terapia sexual para todo. Y dije, bueno, voy a... ¿Qué dice? Empecé a crear guías donde está plasmado todo el tratamiento que hago con mis pacientes, con los ejercicios prácticos, con la educación sexual, con todo para cada caso. Mientras por ahí más prácticas. Claro, y nada, y con esa guía ya tienen los ejercicios para hacer en su casa, todo. Y bueno, tengo una para dar placer a una vulva, que tiene todo lo que hablábamos el otro día. La diferencia entre squirt, orgasmo, eyaculación, cómo es el clítoris, cómo estimularlo, ejercicios, cómo hacer sexo oral. Todas esas cosas están en la guía para dar placer a una vulva. Después tengo otro para prácticas anales. Siento que sos especialista en eso, ¿no? Bueno. Y te veo ahí, o descubriste una... Bueno, sí, no sé si... Reutón. No me quemé, no me quemé. Bueno, bueno, se ve que sí, para llegar a la práctica hay que conocer. El agua está... No, 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 porque me quedé pensando. Parece que te estabas por tirar un pedo. Ah, no, talón. No, talón, en los pensamientos. No, digo, tenés mucha guía y tenés mucho tip. ¿Ves porque descubriste que ahí había como una vacancia de que no se sabía mucho del tema o qué onda? En realidad lo que me pasó fue que en el momento en el que yo me hice viral en Instagram fue porque enseñé cómo hacer un peso negro, cómo chupar un culo. Ahí va. Entonces, muchas de las personas que me empezaron a seguir fue por eso, por las prácticas anales. Ahí va. Entonces, sí, no, te voy a mentir que hay un poco de marketing atrás de esto. Eh, claro. Cada vez que aparezco hablando de culos, imagínate. Claro, explotan. Ves a una mina enseñando a chupar un culo, te quedás mirando. No hay chance de que lo pase. Ni hablar, ni hablar, sí, claro. Es el mercado del beso negro, por favor. Es el marketing del beso negro. Pero igualmente también hay una cuestión con las prácticas anales que me parece que está bueno hablar de esto, porque también hablábamos de vínculos y todo eso. Que a vos te gusten las prácticas anales. No quiere decir que seas homosexual. Y eso es lo que un poco estoy tratando de la bandera que levanto. Hay tabú con las prácticas anales en general, ¿no? Porque también para las minas es como, no, prácticas anales solamente con mi pareja que estamos casados, que no sé qué, sino, no. Bueno, a ver, o piensan tipo, me va a doler mucho, o va a haber caca, o esto, lo otro. Y lo mismo pasa con las personas con pene que dicen, no, si me gusta por el culo me voy a hacer puto, o si me llegan a meter un dedo en el culo y me gustan, me van a empezar a hacer razón. Y aparte de que nosotros nos criamos, o sea, digamos, todo lo que es porno y todo lo que siempre se ha visto, siempre eran las mujeres. Nunca vimos un acto sexual en el que haya un varón siendo estimulado en el ano. Para mí lo peor de todo son los vestuarios, o sea, el ambiente donde hombres diciendo que, eh, me lo me debo, sos reputa, te gustaba el culo, me entendés, tipo. Sí, ya es por cien dicho, todos los dichos que van con el culo. Yo te digo, los hombres, entre los hombres son los que más se ríen a la cabeza. Un día un chico me dijo, me dijo, a mí me cuesta más desnudarme en un vestuario de hombres que adelante de una chica. Mirá, ah, qué tremendo eso, Luz, pota. Sí. Y sí, sí, es una medida de pija constante. Sí, en todo sentido. Sí, claro. Y este tipo de comentarios, ¿no? Como, no sé, a ver, igual también a nivel social, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, no, te metió el dedo en el orto, es como algo malo. Claro. No, además, todo lo que sea ganarle al otro es, le rompimos el orto. Claro. O sea, en cuestiones que tiene que ver con deportes, más en fútbol, todo el tiempo. Le rompí el orto a tal, le ganaba, o sea, ser el perdedor, ser el fracasado, está implicado con terminar con el culo roto. Y, en realidad, es una práctica sexual más y puede ser muy placentera. No necesariamente hay que meterse cosas en el culo, o sea, hay un montón de prácticas anales que no tienen que ver con la penetración. Lo mismo que hablar alrededor, lo que habíamos hablado en otra vez. Y hay juguetes y hay también lo mismo, no es ir de cero a cien, no es que mañana vas a tener un dildo metido adentro. Se puede ir de a poquito, o sea, con distintas cosas. Y puede ser muy placentero porque las personas con pena adentro tienen la próstata. ¿Qué está pendiente? ¿Se acuerda? Nada, nada. Está con el partido. No, bueno, me desbola. Yo tengo una relación poligámica con Guido. No, me parece que esa es monogámica. Sí, esa es monogámica. El día que te cambien a Guido, te morís. Continúa, Luz, perdón. Me olvidé lo que estás diciendo. Ah, bueno, que las personas con pena tienen la próstata adentro del ano. Entonces, puede ser súper estimulante y placentero y no necesariamente, o sea, a ver, no está para nada mal ser homosexual, por supuesto. Pero a vos te puede gustar las prácticas anales con una mujer y vas a ser heterosexual. Claro. Y si hay un miedo a perder la heterosexualidad también. Les tiembla el culo, ¿a qué querés que te diga? ¡Uy, qué lindo! ¡Con esa frase! ¡Ahí está! ¡Con esa frase! Les tiembla el culo es fantástico. Yo creo que tu próxima guía tendría que ser para que les tiembla el culo. Para que les tiembla el culo. De acuerdo. Acá nos dicen, recién ingreso y no entiendo la relación entre derechos humanos y testículos. Increíble. ¡Uy, mirá! Vamos a parado. Uno que sale del beso negro. Eh, bueno... ¡Oh, no me quemés! Vamos a... Sí, a un compañero. Vamos a... Y ya vamos a cerrar, ¿o no? Porque ya... Yo querría que se quede todo el día Luz. Y pasa que nos pasa siempre lo mismo con Luz. Está para que se quede, pero... Y mirá, ni tocamos el clítoris, nada. Hemos estado como más de 40 minutos. Ah, ¿sí? Sí, fue larguísimo esto. Es que se le fue. Entonces arrancamos a las 10 y pico. Tremendo. Bueno, no importa. Vuelve otro día, chicos, y charlamos de lo que quieran. No, no. Sí, necesitamos que... Podemos hablar no solo de sexo. Podemos debatir de lo que quieran. Me gusta. Ahí está. Me gustó eso. Que se sume. La próxima nos sorprendés. Vale. Nos sorprendés un tema que nos sorprende. Bueno, igual hablamos de vínculos. Salimos un poco así. Sí, sí. Me quisiera no obligar a dejar de ser monogámica. Sí, hubo una pelea ahí. Hubo una pelea. Vos me tiraste como una teta. Acá no se juzga. Se respeta. Eso, bien. Se acompaña. Lau ya sabemos que se puede coger cualquier cosa, que no le importa. Sí, no le importa nada. No le importa nada. Dios mío. Luz, muchas gracias, de verdad, como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por haber venido en un día complicado, con mucha lluvia. Ya se la van a seguir a arroba luz.psicosex. Sí. Así es. Y si tienen algún malestar sexual o simplemente quieren mejorar su vida sexual, hay un montón de guías en mi página web que pueden descargar. Y bueno, si no, me pueden escribir por privado y tenemos sesiones de terapia sexual. Qué lindo, tremendo. Luz Miguel es nuestra psicóloga y sexóloga de cabecera. La nuestra. La nuestra. La que nos receta a nosotros. Con la nuestra. Con la nuestra. Así estoy yo, con los níperos en la garganta. Después de todos los pensamientos que me ha puesto Guido. Amigos, vamos a una tanda, un poco de música. Y ya venimos con el último bloque de la cúpula. Todos con el beso negro bien arriba. Ya venimos. Gracias. 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 Acá tu turno desde donde estés. Ingresá a gba.gov.ar barra salud provincia. Derecho a la salud. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá. 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 No rompemos nada. Acá. Sí. Une. Nena. No. Y, no. A veces. Casi nunca entiendo nada Tengo horas llenas de poesías en la cama Que nadie vale, porque nadie tiene tiempo Y aunque no entiendan, me gustaría que fuera distinto